Hola amores, soy Laura Sánchez y bueno en este vídeo me estoy tapando la cara porque estoy haciendo un vídeo en los que sigo el tutorial de otro youtuber de maquillaje e intento que me quede lo más parecido posible y obviamente ya tengo el maquillaje hecho y no quiero que lo vean ya pero el maquillaje que vamos a imitar hoy es este de James Charles si no saben quién es James Charles, él es un youtuber súper súper famoso ahorita es muy jovencito, es súper bonito y súper talentoso y él es además la primera cara masculina de la marca Covergirl, lo cual me parece súper chévere así que decidí usar uno de sus vídeos y hacerlo, intentar seguirlo y ver si me quedaba parecido así que bueno, aquí les dejo el tutorial y espero que les guste muchísimo bueno, voy a comenzar poniéndome unas lentes de contacto para quedar más como James pero... esperamos que esté todo bien porque es que hay días que me los pongo y me va muy bien y días que me los pongo me va muy mal están lindos bueno, él se puso un hidratante y un primer pero no dijo cuál entonces me voy a poner yo el que desea que yo use, yo no uso primer, entonces voy a ponerme este hidratante este es el CEO Rapid Flash Riding Serum de Sunday Riley y esta cremita me ha encantado tanto últimamente, la amo, la amo, la amo y ya van a ver por qué me la voy a poner acá solo en un lado primero y ustedes van a ver como que deja un glow en la piel súper lindo no sé si puedan ver este glow natural y James está poniendo entonces una base que es la de Make Up For Ever en barra y creo que esas las tengo todavía, vamos a ver si tengo bueno, sí tengo una y esperemos que sea mi color él se la pone, creo que está muy naranja pero ya miramos cuando la difumine y él se la está poniendo así en toda la cara no, y él se hace primero la base entre los ojos y los ojos son súper cargados así que no sé qué voy a hacer porque ustedes saben que yo no puedo así vamos a hacer esto no te caigas bueno, él se pone esta base que es súper pesada y tiene mucha cobertura que es la que les mostré de Make Up For Ever y luego se pone encima la de Too Faced para difuminar mucha base entonces aquí está la de Too Faced, él la pone aquí atrás en la mano y con esta creo que no puso mucha igual ayuda a difuminar esta de acá entonces voy a cogerla aquí en mi esponjita y vamos a difuminar entonces así igual esto me ayuda porque esta base es un poquito más clara y la que tengo de Too Faced es muy naranja entonces me va a ayudar a balancear y vamos a difuminar entonces a ver cómo queda bueno, él dice que mezcló esas dos bases pero que no sabía cómo iba a funcionar porque una es en barra y la otra es líquida pero que su piel se ve muy bonita y sí se ve bien bonita la piel porque la base en barra siempre tiene muy buena cobertura la mayoría y la de Too Faced también tiene muy buena cobertura entonces obviamente esa nos ve la piel perfecta ok, estoy en top, no me juzguen pero está haciendo mucho calor y es eso o nada ahora él usa el Shape Tape y lo pone en todas las partes altas de la cara no sé si es todo el Studio Light que añadimos pero creo que, si mis ojos no me decepcionan que estén teniendo un día de piel súper súper buena que me hace muy feliz gracias por una vez en mi vida ok, entonces él dice, bueno él se sella con la Beauty Blender pero él dice que como es verano le gusta sellarse más que todo como en la nariz y el resto de la cara que se pone como una capa muy delgadita de polvo yo haría lo contrario porque mi nariz es súper seca entonces en la nariz me pongo poquito polvo y el resto de la cara me pongo más él dice que va a usar un bronzer y usa Hoola de Benefit él dice que se pone mucho porque es verano como para darle más bronceo a la cara supongo y que se lo hace muy pasito con una brocha porque como no se puso tanto polvo como que el bronzer se pega como es polvo se pega a la crema, a la base y no queremos obviamente que se pegue entonces como que lo hace muy pacitico para que no se pegue tanto y no quede manchado oigan este es el mejor video del mundo, no tengo que explicarles nada porque, bueno tengo que repetir lo que él dice y ya listo, creo que ya estoy, es que él se puso bastante, en serio sigamos poniendo un poquito más y no vi que se pusiera aquí abajo ¡Ugh! necesito ponerme la papada bueno él sí se puso abajo pero no lo mostró, pero sí se le ve ¿se vale? o la voy a poner porque sí se le ve pero no lo mostró cuando lo hizo ok, entonces lo que él hizo fue tomar este color amarillito de acá y él lo que hizo fue con ese color como que volver a iluminar las partes en donde él había puesto ya el corrector de Tarte entonces vamos a hacer eso entonces debajo de los ojos acá también él se había puesto corrector al lado de la nariz ok entonces él usa una brocha que yo creo que estoy segura que tengo pero estoy segura que debe estar sucia y él mezcla estos dos colores el más oscuro y el medio para contornear su nariz y voy a ver donde se contornea no se hace así como súper o sea como que no se cambia la forma de su nariz sino que la sigue entonces vamos a contornear acá los lados y se hace como aquí la rayita y luego aquí entonces miren como que partir la nariz y sacar este pedacito hace que la punta se vea más parada ¿si ven? como la de James eso suena horrible la punta de la nariz ya tengo medio nariz de James Charles pero voy a difuminarme un poquito con la brocha con la que me puse el color claro en polvo de Kat Von D porque obviamente está muy marcada y pues tampoco es la idea ok esto me encanta por eso nunca lo hago porque es mucho maquillaje pero bueno hizo que yo soy la reina de mucho maquillaje pero bueno él lo que hace es que con la esponjita toma bastante polvo y él va a sellar los lados del contorno que se acaba de hacer y esto va como que a resaltar más esas líneas oscuras que hicimos y también lo va a fijar o sea que no se corra para ningún lado y ahora se va al principio dijo que no se iba a hacer baking en toda la cara porque quería que se viera como glowy pero imagino que cambió opinión y ahora se está haciendo baking en toda la cara como debajo del contorno entonces vamos a hacerlo también yo soy así igual soy como que hoy vamos a hacer un maquillaje natural y luego termino como esto no es un maquillaje natural no se hizo las cejas en la cámara ya tiene un ojo hecho bueno yo voy a seguir el otro ojo porque no sé cómo se lo hizo y pues es la idea del tutorial pero voy a hacerme las cejas y ya vuelvo porque él no las mostró cómo se las hizo así que voy a intentar que me quede lo más parecido a él bueno ya me hice las cejas y voy a sacudirme el polvo porque él no mostró que se lo sacudió pero obviamente no vamos a dejarlo ahí y él ya no lo tiene entonces sacudimos y me intenté hacer las cejas así como se lo hacen los beauty gurus que se las hacen como bien marcaditas y abajo se limpian con un corrector porque yo hace rato no hago eso pero se ve lindo bueno entonces primero él usa un yo no tengo esa paleta así que voy a buscar colores parecidos entonces tengo esta paleta de aquí voy a usar este primero y después este y él lo pone en toda la cuenca del ojo con una brochita normal y después él como que lo extiende así hacia afuera y después tomo naranja más oscuro y lo hizo más naranja entonces vamos a entrar aquí y vamos a ir oscureciendo esto y vamos a ver si también lo saca sí entonces él lo pone acá y lo extendemos aquí así ahora él está usando un café como cálido y lo pone en la cuenca pero como en la esquina exterior entonces espero que se cambie de brocha porque si necesito una más planita voy a usar esta el primero lo pone aquí y voy a ver hasta donde lo lleva lo concentra primero ahí y después con otra brocha lo difumina entonces vamos a ponerlo aquí y con esta como que difumina otra vez y lo vuelve a extender hacia acá entonces después él usa negro y dice que muy poquitico porque no quiere pues llenar todo el look con negro esa paleta también tiene un negro mate entonces vamos a ponerlo y solamente lo pone aquí como si fuera un delineador más o menos y después lo voy a difuminar entonces lo pone como así y hace como la formita así de la B pero solamente en esta esquina y después lo difumina muy bien ¿por qué más dice? él dice que es muy difícil como que ponerle negro a estos maquillajes porque se puede ver muy mal pero se puede ver muy bien y si tiene razón o sea ponerle negro como maquillaje así que tiene colores tan claros es muy arriesgado ok entonces él toma una sombra como naranja metalizada y acá tengo una también como les digo en esa paleta entonces voy a tomar la sombra y voy como que a ir a limpiar la cuenca bueno y ahora él usa una de las escaches de Stila no sé si sea el mismo color porque él dice que es una rose gold y esta es como rose gold pero no sé si se llama naranja y la pone encima de esto está tan brillante voy a dejarlo así porque si yo creo que la de él es como un poquito más naranja pero entonces así se ve bonito ok entonces él se está poniendo la sombra como la cafecita que nos pusimos acá en la esquina en las pestañas de abajo y se está poniendo bastante pero siento que la sombra también tiene un poquito de naranja como todavía en la brocha entonces voy a mezclar esos dos lo está poniendo aquí así y lo está conectando con esto de acá ok entonces ahí y después toma un poquito del color café más oscuro con un poquito de negro y lo está poniendo acá más cerquita de la pestaña entonces para eso voy a usar la brochita con la que puse el color oscuro y voy a mezclar el negro y el café y lo voy a poner aquí muy cerquita para que quede más oscuro esta parte y él también lo concentra solo como en la esquina exterior del ojo ok y él dice que un truco para como que limpiar otra vez esta esquina aunque estoy orgullosa de mí porque no me eché toda la sombra en toda la cara pero él vuelve y con la esponjita y más polvo como que limpia aquí abajo otra vez así se ve que lindo pero no después me imagino que lo deja ahí un momentito y después lo sacude y como que si limpia otra vez debajo del ojo mmm que buen truco lo aplicaré para mis tutoriales después y ahora va a usar un lápiz de NYX para entonces le dice que como estamos usando colores tan oscuros en la esquina de acá a veces cierra un poquito el ojo y si tiene razón entonces él va a usar ese lápiz de NYX que les digo para abrir otra vez más el ojo estas son las pestañas Lily Lashes que yo tengo y son bien grandotas así que vamos a ver si me quedan porque mis ojos son muy pequeñitos para esta súper pestaña entonces voy a cortarlas y esperar rezar a Dios que me queden bien creo que me están quedando bien o me quedaron bien este ojo me demoré mil horas poniéndome una pestaña pero bueno lo logré ahora vamos a ver se pone iluminador él usa uno de Anastasia que yo no tengo pero yo voy a usar este otro de Anastasia a ver cómo se ve y le pone obviamente bueno acá la parte más alta del pómulo y aquí arribita y al otro lado pero como que no lo muestra porque tengo mucho polvo acá como que no lo muestra entonces voy a hacerlo vamos a irlo mirando la nariz él lo hace con una brocha bien pequeñita entonces vamos a buscar una pequeñita bueno ya me voy a poner una escarcha como dorada pero esta tiene como dorado plateado y verdecito como las pecas y no creo que funcione bien entonces yo voy a tomar este labial de Jeffree Star que es dorado y voy a tratar de hacerme las pequitas como con una brocha y no voy a hacerme estrellas estrellas porque me demoraré toda la noche y toda la vida pero voy a tomar una brocha así en puntita que esté un poco despeinada así me deja más o menos como la textura como la forma de una estrella ok entonces voy a hacer así los puntitos y encima me voy a poner un poquito de la escarcha que pusimos en los ojos como para que brille un poquito más porque el labial no es tan brillante es como más opaco y las estrellitas que él se puso no son pequeñitas así que no me estoy haciendo como pecas de verdad sino como más grandes no se puso labial bueno parece que no se puso labial y se puso un lápiz en color como medio natural y después ya parece que tuviera labial entonces creo que no la muestra porque solo se los delinea me imagino que se difumina el delineador después ok entonces ahí están digamos que delineados y voy a poner por dentro este labial de Tarte que es como clarito porque él se le ve más clarito como los labios y el delineador más oscuro bueno menos creo que ya acabé vamos a mirar si él ya acabó creo que ya acabé ah me falta el fijador bueno si ya acabó entonces voy a peinarme un poquito porque mi pelo está terrible me pongo una camiseta negra como la de él para tomarme la foto del thumbnail y vamos a ver cuál es el resultado bueno amores ya me peiné y me peiné así como poniéndome aquí un poquito de cera y laca a los lados de mi cabeza y aquí un poquito más arriba porque el peinado de él es como así pero pues me hice una colita para que se viera como más de niña oh qué opinan a mí me gustó mucho como quedó se me parece que se ve divino y es más esta noche voy a salir así bueno amores este fue entonces todo el video espero que les haya gustado muchísimo a mí la verdad me parece que el maquillaje quedó súper bonito obviamente no es un maquillaje que uno va a usar todo el tiempo para estar en la calle para ir a comprar el pan como siempre les digo pero el maquillaje de ojos y la piel y los labios y sin las pecas se vería divino y súper súper usable yo las pecas la verdad tal vez las usaría ustedes saben que a mí no me da como miedo ponerme cosas muy raras de maquillaje en la cara me gusta muchísimo la forma que le hace a los ojos como súper estirada porque yo sí me estiro las sombras pero no tanto como él pero siento que se ve muy bonito así que si me ven haciendo eso en otros tutoriales es porque en serio me gustó muchísimo déjenme saber también debajo de este video en los comentarios qué otro youtuber quieren que imite de verdad quiero hacer alguno latino pero todavía no sé a quién así que déjenme saber quién maquilla así súper chévere o quién maquille también hasta normalito como muy suave porque también sería como lo opuesto a lo que yo hago también tal vez sea súper difícil para mí hacer algo más natural gracias por acompañarme les mando un besito gigante y nos vemos en un próximo video bye sisters bye sisters